Esto se podrá escalofriante Domingo primero de noviembre Campo de fútbol De Vista Hermosa Guajuapan de León Llegan 15 torasos bárbaros Bárbaros Ancho la misión de Hugo Figueroa 15 contra 15 en el duelo Al William Levy Le sube el consentido de Tejeltitlán Pegaso de Oaxaca Contra Rascacielo Tachuela de Guajuapan contra el carrusel Anda tierra mojada Y Faraones del Norte Reventa Ciel En todos los Ciri Plus